Una vez que haya terminado de hacer la simulación, lo que puedo seguir viendo son los daemons y las partículas que aquí me muestra sobre el mesh. Lo que voy a hacer con los daemons es seleccionarlos. Voy a seleccionar Vortex, voy a seleccionar Noise Field y el Drag Field y simplemente los voy a ocultar. Voy a seleccionar el mesh y lo que voy a hacer es irme a la parte de arriba y en Display voy a encontrar la opción de Smooth. Y estas partículas las puedo ocultar también. Si en algún momento dado quiero darle mayor viscosidad, puedo seleccionar mis partículas y puedo hacer algunos cambios. Por ejemplo, si quiero cambiarle la viscosidad, lo podré hacer. En este caso la viscosidad es de un valor de 3. Le puedo poner un valor de 7. Y el Surface Tension le puedo poner de un valor de 3 por ejemplo o de 4. Una vez que tenga las partículas como yo quiero el siguiente paso será pasarlas a Maya para que yo pueda renderarlas. Lo que haré en ese punto es seleccionarlas, las partículas y simplemente utilizaré este botón Build Mesh y de acuerdo a la cantidad de cuadros haré el proceso. Y vemos como empieza a realizar el proceso una vez más. Bien, volveremos cuando termine.